¡Hola amigos! Bueno, hoy tenemos el encuentro más caliente de todos los pinches partidos. Monterrey contra Pumas. El Monterrey que viene de perder. Una manera bien chida contra los Santos Laguna. La verdad, un partidazo. El Pumas viene de perder contra el Mugrelia. O sea, los dos vienen de perder, pero va a ser un partidazo. Porque vamos a ver muchos goles así bien chidos. O un empate, un pinche empate. Que nunca, bueno, casi no ha tenido tantos empates como ahorita en esta jornada. Y pues vamos a ver a Tor Lampabón. Fures Mori que le quiso dar un pase a Tor Lampabón. Y de acá el Domínguez. Vamos a ver a Charlie González para Mora. Mora para González. González, bien la defensa. Ahora sí, Malcorra, Malcorra, Malcorra. ¡Poste! ¡Y vamos a ver, golazo! ¡Golazo! ¡Qué golazo, no mames! ¡Qué Pumas! Hizo un golazo. ¡No mames! ¡Qué clase de golazo fue eso! Mira, vamos a ver, ni siquiera dieron cabezazo. Mira, vamos a ver. Nada más dio un centrito. Ni la vio venir el Marcelo Barobero. ¡Que si bien, Chilo marcó un golazo. Y vamos a ver a Tor Lampabón. Pabón para Maxi, Maxi Vamos a ver a Funes Mori Y Pollo Salívar De una manera bien extraña Ahí corre Barrera, barrera Barrera, barrera Bien la defensa Vamos a ver por qué ponen un barrera Barrera, así bien Marcelo Barbero De una manera muy extraña Mete este disparo Vamos a ver a Pabón Y el Pollo Salívar Pollo Salívar Que ha tenido una campaña más o menos El más flojo del Bueno, no tan flojo Vamos a ver Funes Mori Gol Gol de Monterrey Gol de rayados Así bien Y lo mete El gol Mira, vamos a verla repetir Mira, vamos a ver bien Vamos a verla bien Así bien, bien Bien chica Así bien chingona Se le alcanza a parar Pero como que se le va el balón Al Pollo Salívar Hasta ahorita El mejor gol que he visto Es el de Pues Pues el de Ignacio El de Malcorra No mames Si, yo también he hecho eso He dicho que Malcorra Es un buen jugador Pero que le falta potencial No digas mamadas Güey, tú ni haces nada Vamos a ver a Pizarro 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 para Maxi Maxi Torran Torran Bien Bien El Pollo Saldivo Y vamos a ver a Malcorra Malcorra Dar una alineación Toda pedorra Charly Vamos a ver Uy, qué buena Qué buena Qué buena Y estaba solo El Pipe Gol Con el Monterrey Esto debería ser fuera de lugar Pero no importa Dijo No pinches pendejo Dijo el Puma No mames Pinche el vitro negro ¿Por qué no marcar fuera de lugar? Lo siento pinche pendejo Yo quiero que gane el Monterrey Vales verga Ya bañete Si es que la verdad Es que ya quería que Mínimo Mínimo Este hiciera algo Bien chido ¿Cómo qué? No lo sé Uy, Funes Mori Funes Funes Gol Gol El Monterrey El Monterrey Gana este pinche partido Aburrido Que está valiendo verga Mira, vamos a ver el tiro Mira, desde aquí Desde aquí Vamos a ver Vamos a ver Aquí se la burla bien a Camarera Y pues bueno Vamos a ver Se acaba el partido Ya, ya, ya Y se acaba Este partido Tito Pedorro Y bueno Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Adiós Te voy a ver Te voy a ver Te voy a ver